La ciudad cisjordana de Belén en Palestina no olvida que su región sigue en conflicto con Israel. Por ello los cisjordanos han decorado este árbol de Navidad con pequeñas granadas... ...utilizadas en los enfrentamientos casi semanales entre ambas partes. Curioso es también este árbol navideño levantado en la ciudad mexicana de Juchitán. Creado con 3.600 botellas de plástico, esta suerte de abeto es una manera original... ...de concienciar a los vecinos de la necesidad de reutilizar materiales desechables. La creatividad no falta tampoco en este Belén de zombies... ...que ha causado un gran revuelo entre los vecinos de un barrio de Ohio en Estados Unidos. Su dueño ha recibido dos denuncias anónimas y si no lo retira antes del viernes... ...deberá pagar una multa de mil dólares. Un granjero bosnio ha visto cumplido un sueño de la infancia... ...ha convertido su casa en un verdadero cuento navideño con más de 15.000 luces. Los inquilinos de este zoo del río de Janeiro en Brasil... ...han recibido su regalo de Navidad por adelantado. Cada uno ha devorado su caja de frutas y un pan de Navidad dulce. En este otro zoo de Chicago los lémures también han inaugurado la temporada navideña... ...con una degustación de galletas hechas de pienso y salsa de manzana... ...cubiertas con yogur y arándanos secos. Antes de visitar esta noche las casas de los niños... ...Papá Noel ha buceado en este acuario de Guadalajara, en México. Allí ha dado una sorpresa a los visitantes que no esperaban encontrarse este tipo de pez.